Las zonas más contaminadas del mundo generalmente son poco conocidas. Su impacto llega a millones de personas, generando cánceres y defectos. El día de hoy te traigo uno de los lugares más contaminados del mundo. Mi nombre es Vale y esto es Es Bueno Saber. El primer lugar del que hablaremos es Chernobyl, tristemente el lugar con la tragedia nuclear más grande de toda la historia, causando lesiones en la piel, trastornos respiratorios y defectos de nacimiento debido a la radiación. Kapoe, Zambia. Este es un lugar dejado por los trabajos de minería de zinc y plomo. Los niveles de plomo en la sangre de los niños superan el máximo permitido. Zambia es la ciudad más contaminada de todo África. Sukinda, India. Contiene el 97% de los depósitos de cromita en la India. 12 minas operan sin ningún control ambiental. Los trabajadores de este lugar están expuestos a sangramiento intestinal, asma, entre muchas otras enfermedades. Otros de los lugares más contaminados son Tianjin, China y la Orolla, Perú. México no está lejos de formar parte de esta lista. Debemos de ser más conscientes sobre nuestro planeta y cuidarlo. Mi nombre es Vale y esto fue Es Bueno Saber.